que tenga mucha precaución porque yo estoy pasando por algo que también ellos pueden pasar pero la persona no supo hacerlo entonces dejó su foto entonces yo quiero que tengan mucha precaución con eso porque pueden pedirle dinero a la familia de uno pensando que uno que le está pidiendo ese dinero tú me entiendes entonces yo quiero que pueblo navarrete y no tanto por una barra de todo el mundo sepa que eso puede ser una alta en esta falla aún en cuanto porque más o menos tiene idea no tengo idea quién es ni sé qué con qué cuál es el fin para él porque deja la foto de él ahí y le ha mandado solicitud a tu familia si ya yo tiene agregado todos mis hijos porque por ahí fue que yo recopile que es una estafa porque porque es el mío porque si hubiese sido uno de los hijos míos de la hace o yo salgo en la verdad yo hubiese salido de la solicitud pero fue el mío que porque yo no salgo en él nada más salen mis hijos míos los hijos míos porque él le hace ya yo pero ya sólo informe a todos los hijos míos ellos tienen la idea ya y por este medio el informe al pueblo exactamente